¿Cómo están mis queridos amigos de Welty Realty? Como siempre, tu broker local en toda la Florida Central, Rodolfo Renwick. Y hoy es viernes 14 de octubre del 2022 y siempre digo la fecha porque es bueno que usted sepa cómo estaba el mercado inmobiliario para el momento en el que se entregó el video. Y me encuentro en Kissimmee, muy cerca de los parques de Disney, en una comunidad que está en plena construcción y que ofrece casas de cuatro habitaciones y de dos baños por 399 mil dólares. Son casas para construir. La ventaja de esta comunidad es que no tiene CDD, que es ese pago extra que algunas comunidades tienen. Adicionalmente, la asociación es bastante baja. Yo quiero que ustedes vean la casa. Voy a abrir por aquí el lente un poquito. Es un video de recorrido y los videos de recorrido son para aquellas personas que quieren saber exactamente cómo son las casas modelos. Son personas que ven nuestros videos a través de las redes sociales para conocer las casas. Es un video como que si usted estuviese aquí. Esta es la casa modelo de esta comunidad. Les comento pues que hay casas de cuatro habitaciones y de dos baños por 399 mil dólares. 399 mil dólares. Y la ventaja de esta comunidad es que no tiene ese extra cargo, el CDD. Otra cosa importante que nos ofrece el Builder que estamos presentando el día de hoy en esta comunidad en Kissimmee es que el gasto de cierre, todo el gasto de cierre está pagado por el Builder cuando se trabaje con el banco preferido de ellos. Es bien importante eso. Usted simplemente, si vive aquí en la Florida Central y está comprando esta casa para usted, para su familia, el gasto de cierre está totalmente incluido. Está pagado por el Builder y solamente necesita el down payment. Bueno, les estamos mostrando las áreas comunes como que si usted estuviese aquí caminando conmigo, recordándoles que estamos en Kissimmee, muy cerca de los parques de Disney y el Builder que estamos ofreciendo el día de hoy nos da casas de cuatro habitaciones y de dos baños que comienzan en los 399 mil dólares. Y lo mejor de todo es que el gasto de cierre está pagado por el Builder. Ya estamos en la habitación máster, trato de hacer el video lo más rápido posible para las personas pues quienes nos siguen en las redes y quieren ver cómo son las casas de Kissimmee. Esta es una gran oportunidad con excelente ubicación y yo sé que si usted quiere comprar en el área de la Florida, esta es una de las mejores elecciones para las personas que quieren comprar su casa en Kissimmee. Estamos en Kissimmee, hoy es 14 de octubre del 2022 y les estamos ofreciendo un Builder que está construyendo unas casas maravillosas en una comunidad que está excelentemente ubicada, muy cerca de los parques de Kissimmee, que comienza la casa de cuatro habitaciones y de dos baños por 399 mil dólares y lo mejor de todo es que el gasto de cierre es pagado por el Builder. ¿Quieres más información? Llámame a Welti Realty al 407-624-8019 y gracias por seguirnos en nuestras nuevas redes sociales. Que Dios te bendiga.